Sí, de hecho la poseo porque se me hizo muy difícil hacer la corona Por eso la poseo Y acá tenemos a... ¡Glú! ¡Glú, glú, glú! Nuestra primera figura De plasticina en el canal Porque vamos a tener muchas ¿Qué es esto? Bueno, ya, vamos con Grimm Con las piezas de Grimm ¡Ah! Listo, ya hemos tenido A Grimm Y a Sandroquilla Vamos a hacer la cabeza que obviamente la vamos a tener que cortar Para que tenga la boca ¡Listo! ¡Listo! Vamos a cerrar un poco Que no esté tan abierta Que yo no sé por qué lo hago Si no lo voy a hacer poco No sé si lo voy a hacer pero literal no abierta Y el rojo entonces se nos da porque no podemos hacer a... No tengo suficiente blanco Veamos si no alcanza para hacer algo ¡No! ¡Glú, glú, 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 glú! ¡Oy! ¡No! ¿Cómo se puede? ¡No! ¡Esto por acá! ¡Tarate! ¡Es Grimm! ¡Grimm 2, Fríens! ¡Grimm 2, Fríens! ¡No me digas! ¡Es Grimm 2, Fríens! ¡Es Grimm 2, Fríens! ¡Es Grimm 2, Fríens! ¡Alguien es verde para Green! ¡Green! ¡Uy, por ti! Ya sé que Blue es chico, pero Green debe ser más verde. Me equivoco porque vaya a ser más grande, pero Green es muy alto. ¡Ay, por ti! ¡Green! ¡Ahora sí! y 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